Pues en este momento hago uso de la voz para sumarme a esta iniciativa. También soy del municipio de Benito Juárez y camino las calles del distrito y una de las grandes quejas de los ciudadanos es esta. Entonces, estoy convencida de que sí, nos sumamos en el interés de los ciudadanos, de las y los ciudadanos en iniciativas que beneficien y que siempre prevalezca el bienestar de los ciudadanos que todos los días trabajan y todos los días están pagando de manera no justa este tipo de estacionamientos, porque a veces solo van a pagar servicios, servicios básicos como el agua, como la luz, y aún así tienen que pagar estacionamiento. Entonces, yo reconozco la iniciativa y me sumo a la misma. Es cuanto.